Lucha libre a fuego, con tu asco nombre, y con tu asco de afuera, y con tu asco de afuera, y con tu asco de afuera, porque ha ido a la luna, y me irá a la luna. Y con tu asco de afuera, 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!